No hace falta que me quites la mirada Para que entienda que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contado todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Y andas perdida en otro lado Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Que solo sea un sueño ¡Dónde está el amor! Leonardo Jurado ¿Cómo estás Leonardo? Buenas noches ¿Todo bien? Buenas noches a todos ¿Cómo están? Bueno ¿Cómo lo sentiste? Estás y te veo como Super cargado de energía Sí, sí, sí Muy feliz ¿Vos Lali cómo lo viste? Yo amo a Leo Amo siempre que se presenta Amo a Leo con su voz Y su manito que va haciendo como una especie de adagio Mientras él canta Él baila con su mano De adagio De adagio latino Y él va bailando O sea, acompaña su voz de su mano Y me parece re hipnótico Eso que así Yo estoy así Todo el tiempo observándolo Yo soy re fan de Leo Voy a empezar a hacerlo Es de... Bueno, no Vos parece que estás haciendo La manito La... Acá, acá Acá, acá Vos estás como haciéndole un bailamirco Como otra cosa Yo, capaz no fue la noche de más afinación tuya Pero a mí no me importa nada Porque me parece que un artista tiene noches En las que no sale todo exactamente como pretendía Es un gran cantante Para mí sos de mis favoritos del Team Monta Así que te felicito siempre Gracias Muchas gracias Siento, a mí cada vez que te oigo cantar Se me arruga el corazón, viejo Es todo lo que te puedo decir Así que estás aquí Colgadito aquí Felicidades, papá Muchas gracias El aplauso para Leonardo Jurado El sábado 10 de septiembre Llega el show en vivo de La Voz Argentina En el Movistar Arena Vas a ver a los mejores talentos de La Voz Como nunca antes No te lo podés perder Adquirí tus entradas En movistararena.com.ar